El Comité Promotor del Congreso Ciudadano 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 ¿Qué tal estuvo esta iniciativa? ¿Qué tal estuvo esta propuesta hecha por María Corina Machado, respaldada por Voluntad Popular, Antonio Ledesma y otras organizaciones que conforman la mesa de la Unidad Democrática? Bueno, es una iniciativa importante y además histórica. Histórica porque es un punto de encuentro de los ciudadanos, es un punto de encuentro de todos aquellos que soñamos con un futuro mejor, de un presente que estamos viviendo hoy día, que es un presente para algunos. Porque algunos tienen harina pan, algunos tienen aceite, algunos consiguen gasolina, algunos tienen acceso a la salud. Estamos construyendo un espacio que sea un futuro para todos y que sea un futuro que permita escuchar la voz y materializar eso que hasta ahorita había sido como que intangible, como que un poco lo que es la unidad. La unidad va más allá de los partidos políticos. La unidad incluye y la alternativa democrática incluye a los estudiantes, a la sociedad civil, a los vecinos, a las ONGs. Entonces el Congreso Ciudadanos yo siento que ha sido el espacio de encuentro natural para profundizar la unidad, para construir ahora mucho más futuro y para que una cantidad de voces que son importantísimas y que es necesario escuchar puedan ser escuchadas.